En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prepara con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestro inventario vital a la luz de la Palabra de Dios. Después de reflexionarlo, considero que vamos a seguir en esta ocasión con el mismo capítulo 12 que apenas hemos iniciado. Capítulo 12 de la Carta a los Romanos. Hay otros textos de la Escritura, pero esos pueden servir para otro retiro, si me vuelven a invitar. Entonces, ahora, a ver, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Los dos primeros versículos de este capítulo 12, nos presentan lo que podemos llamar la dimensión personal de la fe. Es una experiencia de la propia miseria, una experiencia de la misericordia de Dios, de donde brota alegría, gratitud, generosidad, y esa generosidad se traduce en una ofrenda, un ofrecimiento de sí mismo. Uno siente el impulso de ofrecerse. Ahí es cuando el cristiano se siente adquirido a gran precio. Misericordia, conciencia de ser ofrenda, lo que una traducción llama víctima, víctima como aquello que se ofrece, no como la persona que se está autocompadeciendo. Soy víctima, probablemente de mi propio invento. Entonces, conciencia de la propia miseria, conciencia de la misericordia divina, ofrecimiento de sí mismo, que se convierte en un acto sacerdotal. Ese es vuestro culto, dice San Pablo, ese es vuestro culto razonable, ese es vuestro culto espiritual, ese es el culto lógico, según el Logos. Muy bien, hasta ahí vamos. Pero ahora viene una gran pregunta. Esa experiencia personal, que es intransferible, ¿cómo conecta con la experiencia comunitaria? Entonces, lo que vamos a necesitar ahora es reflexionar sobre la relación entre persona y comunidad. Como cristianos, conscientes de los dones recibidos, nosotros no podemos descartar ninguno de estos dos puntos. La fe es una experiencia personal, y a la vez la fe es una riqueza y es un lenguaje comunitario. Fe, que se expresa en primera persona, creo, pero primera persona singular y primera persona plural también. Fíjate cómo el Catecismo de la Iglesia Católica, en lo que tiene que ver con persona, utiliza la palabra creo, y en lo que tiene que ver con comunidad, utiliza creemos, exactamente. Y nosotros no debemos descartar ni una cosa ni la otra. ¿Qué pistas nos da la carta a los romanos, en este capítulo 12, para la articulación entre aquello que es intransferible, es decir, incomunicable, la experiencia que yo he tenido de Cristo Jesús como mi Salvador? La experiencia que tú has tenido de Cristo Jesús como tu Salvador. ¿Cómo puede ser que esas experiencias que son intransferibles, sin embargo, nos hacen comunidad? Esa es la pregunta que estamos afrontando. Una pregunta que no es teórica, una pregunta que se vuelve realmente básica, cuando pensamos en, por ejemplo, una comunidad religiosa. En una comunidad religiosa, es indispensable articular persona y comunidad. Y no se puede sacrificar ninguna de las dos. Cuando se sacrifica la persona, no se obtiene comunidad, sino se obtiene un grupo de robots que trabajan, que funcionan, pero de una manera mecánica y por consiguiente fría. No va a haber amor, no va a haber verdadera donación. Si se sacrifica la persona, lo que queda no es la comunidad, lo que queda es una colección de máquinas. Pero si se sacrifica la comunidad, entonces la persona se vuelve víctima de su propio capricho. La persona se vuelve víctima de sus propias seducciones y gustos. Y desde luego, eso tampoco va a ser expresión del Evangelio. De hecho, la persona resulta perdiendo. El ambiente propio para el crecimiento en la fe es la comunidad. Porque es en la comunidad donde se pueden ejercer aquellas virtudes que nos hacen más profundamente humanos y más profundamente cristianos. Virtudes como la humildad, la paciencia, la obediencia y sobre todo la caridad. Sin comunidad eso no se ejerce. Y la persona cuando no tiene ocasión de ejercer la humildad, la paciencia, la obediencia, la caridad, se empobrece como persona. Fíjate como estos dos polos se reclaman mutuamente. La persona para llegar a su plenitud necesita comunidad. Pero la comunidad no puede anular a la persona. Ni la persona puede anular a la comunidad, ni la comunidad puede anular a la persona. Porque si anulamos la comunidad, pierde la persona, víctima de sus caprichos e incapaz de ejercer estas virtudes sociales fundamentales. Y vuelvo a hacer la lista para quienes están tomando apuntes. Algo así como un 61%. Bajó, exacto, bajó. Eso es lo que quería que se notara. Muy bien. Eso entre el descanso y bajó la concurrencia, bajó la toma de apuntes. Bueno, espero que no baje la calidad de los apuntes. Entonces, fíjate, la persona cuando suprime la comunidad se empobrece ella. ¿Por qué? Porque no puede ejercer estas cuatro virtudes sociales que son tan importantes. Las virtudes de la humildad, la paciencia, la obediencia, la caridad. Esto quiere decir, entre otras cosas, para nuestra gente más joven que está empezando el camino de la vida religiosa, que esto singularmente es lo que necesitamos practicar en una etapa de formación. Esto sobre todo. Porque eso es lo que menos se practica cuando uno está en el mundo. En el mundo no se practica eso. Es muy difícil practicar, bueno, a veces en las familias sí. Pero la mayor parte de los jóvenes que conocemos muy poco practican de humildad, muy poco de paciencia, muy poco de obediencia, muy poco de caridad. ¿Por qué? Porque el mundo, el mensaje que me envía es, tú te lo mereces todo. Sé egoísta, concéntrate en tus metas, anda siempre con la gente que a ti te gusta. Ese es el estilo mundano, ese es el estilo especialmente típico de la posmodernidad. Y por supuesto, si yo siempre hago lo que se me da la gana y ando con la gente que a mí me gusta, jamás voy a ejercer las cuatro, otra vez la repito, para aquel 39% que no está tomando apuntes. Humildad, paciencia, obediencia, caridad, esas cuatro no se ejercen. Por eso cuando uno entra a un postulantado, cuando uno vive un noviciado, tiene, tiene que tener muy presentes estas virtudes y saber, esto es lo que yo no he ejercitado. Cuando uno va a un gimnasio, por ejemplo, caso mío, que soy miembro honorario de varios gimnasios. Cuando uno va a un gimnasio, el entrenador, ¿qué es lo primero que tiene que notar? ¿Cuáles son aquellos músculos que están menos desarrollados? Esos son los que requieren más trabajo. Entonces, en los gimnasios tienen una serie de aparatos para trabajar determinados músculos. Usted tiene que levantar estas pesas haciendo este ángulo o haciendo este otro ángulo. ¿Y por qué tiene que ser ese ángulo? Porque ahí es donde se ejercita el músculo que se llama, ¿cómo se llame? Ahí es donde usted va a ejercitar ese músculo. Eso es lo mismo que sucede dentro de un noviciado. Es lo mismo que sucede dentro de una comunidad religiosa, una comunidad local, cuando vive realmente su espiritualidad. Ahí tienen que ejercitarse estas cuatro virtudes, porque esos son los músculos que están en peor condición. Están atrofiados. Muchos jóvenes llegan a la vida religiosa con esos cuatro músculos completamente atrofiados. En vez del músculo, lo único que tienen es un doloroso espasmo, donde debería estar el músculo. Y esos cuatro músculos son la humildad, la paciencia, la obediencia y la caridad. Dije caridad, no dije amor, por no suscitar ambigüedad. Porque si se habla de amor, todos creen que han amado. Lo único que pasa, padre, es que yo no he sido correspondido. Pero yo amar, sí he amado. La gente cree que he amado. Y no, aquí hablamos de caridad, hablamos de ese amor que está en clave de donación, en clave de entrega. Por eso, cuando la gente entra a la vida religiosa, empieza a suplantar estas cuatro virtudes. Como ya las he mencionado varias veces, entonces vale la pena recordarlas aquí, miren. El orden en el que las dijimos fue cuál? Humildad. La humildad. La paciencia. La paciencia. La obediencia. La obediencia. La humildad. Y la caridad. Estas cuatro letras nos ayudan a recordar las cuatro virtudes. Entonces, ahí es donde están los cuatro músculos atrofiados con un grave problema. Que a veces el maestro de novicios se esfuerza para que se practiquen estas cuatro virtudes. Se esfuerza notoriamente, hace todo lo que puede para que se practiquen esas cuatro virtudes. Pero termina el noviciado y luego en las comunidades locales no se viven estas cuatro virtudes. Por eso este no es un tema únicamente de novicios o de recién profesos. Este es un tema de renovación de toda una congregación. En estas áreas tenemos que caminar. Entonces, ahora la pregunta que nos hacemos es. ¿Qué nos dice San Pablo? Porque estamos haciendo el inventario. Pero el inventario no puede ser solamente inventario personal. Porque hay dos polos. Persona y comunidad. ¿Qué nos dice San Pablo sobre esto? Muy fácilmente, a estas verdaderas virtudes les resultan unas suplantaciones. Unos impostores. He puesto en tinta roja las letras iniciales de las verdaderas virtudes, los músculos atrofiados, los dolorosos espasmos que tienen muchos jóvenes cuando ingresan en la vida religiosa. Humildad, paciencia, obediencia y caridad. Entonces, de aquí surgen, o aquí hay que mostrar, para entender bien lo de San Pablo, cuáles son los impostores. Ojo, lo que está en tinta roja, son las iniciales de las verdaderas virtudes. Ahora vamos a poner en esta otra tinta negra, las suplantaciones, o mejor dicho, los impostores. Entonces, ¿cuáles son los impostores? Ya hemos mencionado uno. La gente cree que tiene caridad porque ha tenido amor romántico. Entonces, no es que esté mal el amor romántico, está dentro del plan de Dios, es algo bello, es el comienzo de un hogar. Pero es que muchas veces ni siquiera se piensa en hogar, sino que es un amor romántico, egoísta. Yo cómo me siento con esta pareja que me he conseguido, soy feliz, me siento bien acompañado, me siento pleno. Es un amor romántico de tipo egoísta y la gente cree que tiene experiencia de amor porque han tenido la experiencia de amor romántico, egoísta. Ese no es, ese es un impostor. Entonces, aquí, delante de esta sí, tenemos que poner el amor romántico, egoísta. Ese es el impostor. El impostor que hace que mucha gente crea, crea que conoce el amor. Pero lo que conocen, que conoce la caridad, pero lo que en realidad conocen es un amor romántico, egoísta, donde lo único que importa es yo cómo me siento. A veces, ni siquiera es un amor romántico o no necesariamente romántico. Puede ser un amor de grupo, cómo me siento yo con mis amigos, con mis amigos me siento a gusto. La clave está sobre todo en la E, la E de egoísta. Es un amor que está completamente centrado en uno mismo. Me gusta andar con mi grupo de amigos. Por supuesto, la persona que define el amor por cómo me siento y cómo me gusta, qué idea de comunidad va a tener. Ahí está el punto. La idea de comunidad que va a haber cuando se piensa en términos egoístas es que comunidad es grupo de personas con las que me llevo bien. Grupo de personas que me caen bien. Grupo de personas con las que la paso bien. La inmensa mayoría de los jóvenes que yo conozco, pero es posible que, por ejemplo, estas jóvenes vengan de Neptuno o de Urano o de Andrómeda. Pero la mayor parte de los jóvenes que yo conozco, que vienen aquí de más cerquita, tienen esta dificultad. Ahora, esa dificultad nos acecha en todas las edades. No se piense que esta predicación es sólo para los jóvenes. Algunas veces sucede lo que dice el profeta Daniel, que vamos envejeciendo en años y en vicios. Y cuanto más viejo, más afianzado, más arraigado en sus mañas. Entonces, hay religiosas que no cumplen bodas de plata, sino bodas de maña. La obediencia. La obediencia tiene que ver con el cuadro anterior, con la predicación anterior. En la predicación anterior hablábamos del deseo de entregar la vida. Fíjate lo que nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles. Nos dice algo bellísimo en el capítulo segundo. Nos dice cómo la gente acude a la enseñanza de los apóstoles. Se ponen a disposición de los apóstoles. Quieren aprender. Y hay otra cosa que aparece en este mismo libro más adelante. Nadie pasaba necesidad, dice. Porque los que tenían posesiones las vendían. Y ponían el dinero a disposición de los apóstoles. Ese estar a disposición de, en razón de Cristo. Como dice San Pablo, di a, a través de, por causa de, la misericordia experimentada. Ese, ponerse a disposición es la verdadera obediencia. Pero esa obediencia tiene suplantaciones también. Bien, ¿cuáles son esas suplantaciones? Son muchas. Pero sobre todo, yo creo que hay que destacar aquí una que es muy peligrosa. Y es la sumisión a la que se someten tantas personas por no perder el cariño. Por no perder la compañía. Por no perder aquella persona o aquellas personas. Ese servilismo lo vamos a llamar servilismo gregario. El servilismo gregario es lo que hace que una joven que pertenecía a una familia muy bien educada. Cuando luego está con un grupo de amiguitas que son viciosas, rebeldes, groseras, obscenas. Entonces empieza a tomar el lenguaje, las vulgaridades, los chistes del grupito por no ser distinta. Por no ser distinta. En una sencilla encuesta que realicé hace algunos años, yo me preguntaba por qué muchas jóvenes empiezan a fumar sabiendo todo el daño que hace el cigarrillo. En esa sencillísima encuesta que realicé, la respuesta fue siempre la misma. Por no ser diferente al grupo. Entonces, si en mi grupo de amigas, todas ya han tenido novio y todas hacen y deshacen con los novios y los novios finalmente las deshacen a ellas. ¿Qué quiere decir? Que por no ser distinta, esta tiene que hacer lo mismo. Por no perder el grupo. Por no perder la amistad de los demás. Fíjate que es una forma de obediencia. Por eso a mí me causa mucha gracia cuando dicen que los jóvenes son rebeldes. Yo siempre respondo, ¿rebeldes frente a quién? Porque delante de la mamá, pelean como gato panza arriba. Y no me dejo. Y no me dejo. Y no me dejo. Pero, si están en el grupito de amigotas, una serie de viciosas que tienen por ahí en el barrio, una pandillita degeneradas, que son las malas clases de la cuadra, con ese grupito, ahí sí lo que ellas digan. Ahí sí tienen voto perpetuo e irrevocable de obediencia a lo que diga mi pandilla. Eso es peligroso. En otras ocasiones, ese servilismo se da con alguna persona, por ejemplo, con el novio. La mayor parte de los errores gravísimos que cometen muchas mujeres, los cometen por un servilismo. Es que si no hago esto, si no me dejo hacer esto, lo pierdo. ¿Cómo se llama eso? Servilismo. Servilismo gregario. Entonces, eso es lo que ponemos aquí. Servilismo gregario. Ese es el impostor. Estas cuatro virtudes no las ejercen la mayor parte de los jóvenes. Pero en reemplazo de esas virtudes, tienen unos impostores. Por eso dije que esos músculos no se han ejercitado, pero que en su lugar hay espasmos. Sabemos que un espasmo es como un recogimiento doloroso del músculo, que incluso impide su función propia. Pues hay muchos que no tienen la verdadera virtud, sino que tienen lo que aquí hemos llamado un impostor, o en lenguaje figurado, un espasmo. ¿Qué pasa con la paciencia? Nosotros vivimos en la etapa de la inmediatez. Estos aparatos, incluido por ejemplo el que nos sirve para hacer la transmisión por internet, estos aparatos que utilizamos son los aparatos del click, los aparatos de la inmediatez. Cada aparato de estos electrónicos, por ejemplo, lo que se llama un smartphone, los teléfonos inteligentes, son escuelas de impaciencia. La gente se da cuenta de esa impaciencia por los métodos de comunicación que se utilizan. Por ejemplo, hay un tipo de mensajería instantánea que se llama WhatsApp. Eso lo conocen todos los jóvenes. Pero cuando yo dije WhatsApp, de la mitad de la capilla para allá, me arrugaron la frente. O sea que hay mucha gente que no conoce qué es WhatsApp. WhatsApp es un sistema de comunicación a través de teléfonos inteligentes. Y el WhatsApp es una aplicación maravillosa. Yo no la tengo. Quizás por anciano, decrépito, voy entrando en una época de decrepitud. Y también porque resulta que eso no deja la vida tranquila. Todo el mundo está siempre conversando con uno. Eso es como tener una oficina 24 horas al día. Todo el mundo habla y habla y opina y comenta y comparte y manda fotos y manda videos y manda sonidos. Y están con el WhatsApp para todas partes. Pero el WhatsApp es la escuela de la impaciencia. Cuando se envía un mensaje de WhatsApp, esto lo tengo muy claro, lo he estudiado muy bien, sin instalar WhatsApp, hasta ahora permanezco libre de WhatsApp. Pero yo sé cómo funciona. Entonces usted manda el mensaje de WhatsApp y cuando el mensaje ha sido transmitido exitosamente, le sale una señal, lo que en Colombia llamamos un chulito. En otras partes dicen una palomita. En otras partes dicen un check. Es decir, como esta señal que dice, el mensaje ha sido enviado. Luego, cuando la persona abre el mensaje, sale otra señal que indica el mensaje ha sido leído. Eso es fantástico para las peleas entre los amigos y las peleas entre los novios. ¿Por qué? Porque la otra persona no puede negar que leyó el mensaje. ¿Por qué no me respondiste? Aquí dice que el mensaje lo leíste a las 3 y 34 pm. ¿Por qué son las 3 y 45 y no me has respondido? Es la impaciencia. Estamos en la era de la impaciencia. Porque todo tiene que ser instantáneo. Todo tiene que ser ya. Por consiguiente, es muy difícil practicar la virtud de la paciencia. La virtud de la paciencia, sin embargo, también tiene sus propios impostores. ¿Cuál será o cuáles serán los impostores o las suplantaciones de la paciencia? Estamos hablando de las virtudes sociales poco practicadas. Para eso hay que preguntarse para qué clase de cosas las personas tienen paciencia. Para qué clase de cosas las personas gastan largamente su tiempo. Y resulta que la gente sí tiene paciencia para ciertas cosas. En alguno de estos viajes que he tenido que hacer por distintas misiones, pasaba cerca de una tienda. Un almacén. Y encontré que a la puerta, muy cerca de la puerta de la tienda, había una especie de esas carpas que se utilizan para acampar. Acerca de la puerta de la tienda. A mí me parecía una cosa loca. Estaba en Madrid. Un almacén, la puerta y una carpa. Pero ya esa escena yo la he visto en otros países. Sobre todo en Estados Unidos, la he visto varias veces. ¿Por qué hay una carpa? Porque la gente se queda ahí. Se quedan ahí. A comer, a vivir, a dormir. ¿Cuánto tiempo? Ah, es que lo que sucede es que hay una empresa muy famosa que se llama Apple, que está anunciando la salida de un nuevo producto. Uno de los productos estrellas de esta empresa que se llama Apple es el iPhone, un tipo de teléfono inteligente. Y entonces anuncian que el iPhone va a ponerse a la venta, por ejemplo, dentro de tres días. Entonces hay gente que va y pone una carpa ahí junto a la puerta del almacén. Están tres días ahí, velando, haciendo turnos, para que cuando lleguen, por ejemplo, las nueve de la mañana del día señalado, y ya se van a abrir las puertas y ya van a empezar a vender el famoso iPhone, en ese momento ellos quieren entrar atropelladamente para ser los primeros que compran eso. Bueno, ahora yo me hago esta pregunta, seguramente yo también soy víctima de la impaciencia que caracteriza nuestra época, pero yo me hago esta pregunta, a ver, ¿qué tendría que suceder para que yo estuviera tres días en una carpa, a la intemperie, en la calle, ¿aguardando qué? ¿Aguardando qué? Esas personas están ejercitando un tipo de paciencia. No me vengan a decir que es divertido estar 72 horas en una carpa, en la calle, aguantando frío, incomodidad, suciedad, hambre. ¿Solamente para qué? Para entrar y comprar el primer aparato. ¿Cómo podríamos llamar a esa desfiguración de la paciencia? ¿Para qué clase de cosas tenemos paciencia? Y nos damos cuenta que esa es la misma paciencia que tiene la gente para adquirir las boletas de los espectáculos deportivos. Cuando llegan las finales de fútbol en los respectivos países, lo mismo, unas filas inmensas. Y la gente está horas y horas y horas solamente por poder ver ese equipo. Entonces, ¿qué clase de paciencia? ¿Cómo podríamos llamar a esa especie de paciencia? Es un poco difícil de escribir. Quizás nuestro lenguaje carece de la palabra precisa. Pero lo que yo sí me doy cuenta es que ahí hay una tremenda resistencia. Y que esa resistencia está en función del consumo y en función del espectáculo. Entonces, las únicas letras que se me ocurre poner aquí son esas tres. Tenemos que hablar de resistencia para el consumo y el espectáculo. Pero, de esto conocen los jóvenes y de esto conocen también los adultos. Porque tampoco es verdad que sean únicamente jóvenes los que están en eso. Mucha gente practica esa resistencia. Resistencia para el consumo y para el espectáculo. Varias veces, dado el hospedaje que yo tenía en Madrid en aquella época, varias veces tuve que pasar por el frente de esa tienda y cada vez la fila era más larga. Pero también me di cuenta que había personas de distintas edades y había hombres y mujeres. Con esto quiero destacar, no es solamente un tema de jóvenes. Es algo que afecta hoy a todas las edades. Entonces, las personas no tienen paciencia para algunas cosas. De modo que si la misa está durando más de 35, 40 minutos, ¡qué cosa tan larga! Pero para estar 70 horas, pasar días y noches enteros en la calle por comprar un bendito aparato, para eso sí hay paciencia. La conclusión cual es, conclusión parcial que podemos sacar en este momento, que uno tiene paciencia y uno tiene obediencia cuando uno tiene amor. Aquello que uno ama le da la verdadera paciencia y le da la verdadera obediencia. Pero como mucha gente hoy solo ama el consumo y el espectáculo, entonces esas personas obviamente solo tienen paciencia para esas cosas. Con la humildad sucede una cosa un poco dramática. Vivimos en una época en la que las personas son muy altaneras y al mismo tiempo muy inseguras. Este es un fenómeno muy interesante porque vivimos en una época en la cual la gente pasa por unos picos de soberbia impresionantes y luego por unos picos de depresión terribles, unas fosas, unos abismos de depresión. La época en la que estamos es una época que podríamos llamar enervada, exacerbada. La gente sube en unos picos terribles de soberbia, nadie se meta conmigo, yo veré qué hago con mi vida y después pasan por un abismo de depresión. No valgo nada, no sé si esto tiene sentido. Entonces, fíjate que no hay verdadera humildad. Este tema es el que nos va a explicar ahorita San Pablo, porque todo esto tiene que ver con Romanos capítulo 12. Entonces, fíjate lo que pasa con la humildad. La gente no cultiva la humildad, sino que pasa por picos de soberbia y abismos de depresión. Al mismo tiempo, terriblemente altaneros, no se meta conmigo. A mí me deja quietecito, yo veré qué hago. Una terrible altanería, pero luego una tremenda inseguridad. Esa variación terrible tiene un nombre, bueno, a veces se le da un nombre en el mundo de la psicología, se llama bipolaridad. Estamos en la época de la bipolaridad. La gente va a los extremos. Esto nos pasa a todos, pero una vez más parece que se siente más en la gente joven. Entonces, hay días en que todo es maravilloso, y hay días en que nada sirve, nada tiene sentido. Me siento muy bien, esto es lo mío, maravilloso. Me voy, me voy, me voy. Esto no sirve para nada, me voy, me largo, cancelenme, tachenme, tachenme. Se acabó, nada tiene sentido para mí, no mentiras. No me tachen, esto es lo mejor que me ha pasado. Viva Jesucristo. No, mejor me voy. ¿Qué cosa tan espantosa? Estamos en la época de la bipolaridad. La gente no conoce lo que es la humildad. La humildad es algo muy bello. La humildad es algo muy bello y es algo muy estable. Y de eso nos va a hablar San Pablo. Romanos capítulo 12, versículo 3. Nos va a hablar de eso. El sentido de la verdadera humildad. Entonces, ¿cuál es el impostor de la humildad? Es la bipolaridad. La bipolaridad. Les repito las características de la bipolaridad. La gente sube con una tremenda altanería. ¿Usted quién es? Para decirme lo que yo tengo que hacer. Yo veré qué hago con mi vida. No se meta conmigo. Pero cuando se les deja solos, en una inseguridad, en una desorientación, en una confusión, son las personas que se quedan y están llenas de dudas. Salen y dicen, no, me equivoqué. No, no he debido salir. Más bien he debido quedarme adentro. Pero si me quedo, no, yo creo que estoy arruinando mi vida. Mejor me salgo. Entonces, realmente tienen vocación de portón, adentro, afuera. Porque no saben qué hacer. Bipolares. Completamente bipolares. Estas son las cuatro suplantaciones. Esta predicación, si no se llamara inventario vital segunda parte, esta predicación se podría llamar perfectamente los espasmos. Porque las virtudes, cuando se ejercitan, le dan salud a nuestros músculos. Estamos sanos y fuertes. Pero cuando uno no ha ejercitado estos músculos, en vez de tener el músculo sano, tiene espasmos. Como escribí esto tan supremamente compacto, vamos a ver si podemos recordar esas abreviaturas. En vez de humildad, ¿qué empieza con H? La bipolaridad. Acuérdese lo que es la bipolaridad. Estoy en el colmo del entusiasmo, pero ahora que estoy bien, mejor me voy. O estoy un poco mal, pero eso significa que mejor me quedo o mejor me voy. O no sé, o me voy quedándome o me quedo yéndome. Bipolaridad. No hay humildad, hay bipolaridad. Un día nadie se meta conmigo, yo resuelvo todo. Otro día yo no valgo nada. No sé qué hacer. Realmente no sé qué hacer. Entonces, van donde la maestra, la cual no me ha hablado de esto, valga la anotación, van donde la maestra, sino que yo me invento. Maestra, ¿usted qué dice? ¿Me debo ir? Pues sí, mejor váyase. Gracias, eso me confirma que debo quedarme. Como son bipolares, ¿cuál es el problema de la bipolaridad? Que no se puede corregir. Hay unas pastillas que se llaman bipolarol. Bipolarol. Hay unas pastillas que se llaman bipolarol. No sé si las venden en Colombia. Las bipolarol curan de la bipolaridad. Pero ¿cuál es el problema? Que la persona le dan ese tratamiento y entonces dice, ¿Será que me tomo la pastilla? ¿Será que no me la tomo? Como es bipolar, no sabe si tomarse la pastilla o no tomarse. Entonces la pastilla no le obra. ¿Ven? En vez de humildad, bipolaridad. Ay, esta abreviatura que era. En vez de paciencia, resistencia, consumista y egoísta. Ah, gracias. Muchas gracias. Yo era por ver si estaban atentos. ¿Ustedes veían? Resistencia. Consumista y ¿qué? Y del espectáculo, ¿no? Luego, en vez de obediencia, S y G. Servilismo. Gregario. Gregario, ¿qué quiere decir? Gregario quiere decir en masa. Entonces, si todos mis amigos se drogan, ¿qué pasa conmigo que yo no me drogo? Alguna cosa voy a estar haciendo mal. ¿Por qué no como pasto? Miles de vacas no pueden estar equivocadas, decía Facundo Cabral. ¿Yo por qué no como pasto? Entonces, servilismo, Gregario. Y en vez de caridad, lo que la gente conoce es amor, romántico, egoísta. Ese sí se lo aprendieron bien. Bueno, uno podría pensar que estas cosas de las que estamos hablando son apenas de nuestra época. Sorpréndase usted. Vámonos a la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3. Y nos vamos a llevar una gran sorpresa. Dice, En virtud de la gracia que me fue dada, os digo a todos y a cada uno de vosotros, fíjate como une persona y comunidad, no os estiméis en más de lo que conviene. ¿Sí ves? Es increíble. San Pablo está escribiendo esto en el siglo I. Y ya se da cuenta que el gran problema en la articulación entre la riqueza personal y la riqueza comunitaria es el problema de la estima. No os estiméis más de lo que conviene. Pero observa que al decir más de lo que conviene, está indicando que sí conviene. Que no se anule, que se quiera, que la persona sepa que vale. Entonces, fíjate que la bipolaridad de esta, consiste en que la persona a veces piensa, yo valgo demasiado. Estas hermanas deberían estar agradecidas, que yo me asomé por aquí. Eso es creerse demasiado. Pero la bipolaridad después, ¿para dónde manda la persona? Yo no valgo nada. Conmigo no se puede hacer nada. Yo siempre he sido un fracaso. Pero después vuelve y sube. Como le pasó a una hermana que tuvieron que enviarla para un tratamiento psicológico. Entonces la hermana le dice al psicólogo. Le advierto una cosa doctor. Eso es la primera cita. Le advierto una cosa doctor. El tema de mi prepotencia lo vamos a tratar cuando yo diga. Un poquito difícil. Entonces, ahí está San Pablo hablándonos de la bipolaridad. Que nadie se tenga en mayor estima de lo que conviene. Esto significa que una de las maravillas que tiene que hacer el amor de Dios en tu vida. Es darte la recta autoestima. Saber que vales. Saber que vales tanto como vale la preciosa redención de Cristo. Porque por ti, como decimos en el credo, por nosotros y por nuestra salvación. Bajo del cielo. Seis hombres. Saber que valemos. Saber que somos preciosos. Pero entender al mismo tiempo que hay un límite en esa autoestima. No he leído el versículo completo. Vamos a completarlo. Dice. No os estiméis en más de lo que conviene. Tened más bien una sobria estima. Y aquí viene la clave que conecta con los dos primeros versículos. Según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. Entonces, ¿cómo voy a encontrar yo mi verdadera autoestima? ¿Cómo voy a encontrar ese nivel propio? Que es el que me va a permitir articular con la comunidad. ¿Cómo lo voy a descubrir? Lo voy a descubrir en la medida de la fe. Es la fe la que me da la medida. ¿Por qué? Porque es la fe la que ilumina mi miseria y su misericordia. Es la fe la que me muestra qué tipo de desastre yo podría llegar a ser. Pero es la fe la que me muestra también quién puedo yo ser en el nombre de Jesucristo. Porque como dice San Pablo en otro lugar. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Entonces, desde el punto de vista, fíjate esta maravilla. Lo que estamos hablando aquí es la articulación misma entre la psicología, la espiritualidad y la teología. Porque estamos hablando de autoestima. Estamos hablando de fe, que es la revelación. Y estamos hablando de crecimiento en la fe personal y comunitaria. En el versículo 3, por favor, cuando vayan a escribir una tesis doctoral, háganlo por ejemplo sobre este versículo 3, que es muy difícil de traducir. Yo estaba viendo algunas traducciones, la que trae la Biblia llamada de Latinoamérica, la que trae la Biblia de las Américas. La Biblia de Jerusalén no es un versículo fácil de traducir. Pero hasta donde yo pueda conocer de la lengua griega, me parece que esta traducción es bastante decente y respetable. La idea es, no te sobrepases en la autoestima, no te sobrepases en la estima de ti mismo, sino solo lo que conviene. Pero, ¿quién me va a dar la medida? La medida me la da el dato de fe. Es decir, en la medida en que yo descubro quién soy ante Dios, en esa medida llego a mi verdad. Y aquí viene la frase de Santa Teresa de Jesús. La humildad es la verdad. Bueno, así hemos respondido a la pregunta que nos interesaba. Y a partir de aquí, ya podemos ver cuáles son las consecuencias que va a sacar San Pablo, de esta preciosa base que ha puesto ante nuestros ojos. Dice así. Así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros, y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros siendo muchos no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. ¿Eso quién me lo revela? El dato de fe. Es decir, la misma fe que me permite, la misma fe que me ilumina, y me permite verme amado por Dios, me permite ver a mis hermanos, a los que me caen bien y a los que me caen mal, no solo a los de mi grupo, no solo a los que son simpáticos, no solo a los que yo les parezco simpático, me permite ver a cada uno de mis hermanos como una historia, una historia de amor, una historia de salvación, una historia preciosa que se realiza ante mis ojos. Entonces, la fe, fíjate todo lo que me revela, la fe me revela mi miseria, lo que yo podría llegar a arruinar, o tal vez sea arruinado. La fe me revela su misericordia, la del Señor. La fe me revela la misericordia divina. Y entonces, de ahí viene la generosidad, el querer ofrecerse todo aquello que dijimos en la charla pasada. Pero la fe también irradia sobre otros, es decir, me permite reconocer a mi hermano como ¿qué? Como amado. ¿Quién es mi hermano? Es un amado de Dios. Hay algo muy importante que nos enseña Santa Catalina de Siena, y es que el amor al prójimo solo alcanza su medida cuando se ama al prójimo en razón de Dios. ¿Y qué es amar en razón de Dios? Es que yo reconozco en ti que Dios está haciendo una obra. Y yo amo la obra que Dios está haciendo en ti. ¿Cuál es la ventaja de situar el amor al prójimo desde ese ángulo que se llama teologal? Que ese ángulo es indestructible. Las adolescentes de todos los colegios, creo que todos los colegios del mundo, no sé cómo esté la situación en Neptuno o en Andrómeda, pero la situación en los colegios de adolescentes, especialmente donde haya niñas, siempre las muchachitas escriben las unas a las otras, eres muy especial. Nunca cambies. Muy especial, nunca cambies. Lamentablemente, todas cambian. Pero siempre se dice en eso, nunca cambies. Entonces, fíjate lo que sucede con el afecto puramente humano. El afecto puramente humano quiere atrapar a la persona en el momento. ¡Usted! ¡Estatua! No se ría, estatua. El amor puramente humano quiere congelar a la otra persona. Así como estás, así me caes bien. Así como estás, así me gustas. Así como estás, estás muy bien. Nunca cambies. Entonces, el amor puramente humano se convierte en una prisión, porque quiere aprisionar a la otra persona en aquello que a mí me resulta satisfactorio, en aquello que a mí me resulta agradable. Y entonces, ahí es donde escriben, mezclando el español y el inglés. Amigas, forever. ¡Wow! Y entonces, el amor humano siempre congela. El amor puramente humano siempre quiere detener a la otra persona. En cambio, el amor al prójimo, el que tiene raíz teologal, ve a la otra persona esencialmente como dinámica. O sea que, si el amor humano siempre dice, nunca cambies, eres especial para mí, nunca cambies. El amor cristiano dice, ¿qué pasa que no cambia? Pero cambiar para mejor. El verdadero amor cristiano nunca quiere congelar ni detener a la otra persona. De hecho, no quiere apresarla. Esta es la grandeza que tiene la vida religiosa. Cuando se vive en plenitud. Esa es la hermosura que nosotros religiosos, si vivimos nuestros votos, somos expresión de un amor que no apresa. Un amor que no es exclusivo. Un amor que no asfixia. Un amor que no encierra. ¿Por qué? Porque es un amor que está abierto y que desea, que anhela el crecimiento del otro. Anhela el florecimiento del otro. Es que yo quiero que tú llegues a tu plenitud. Entonces, no quiero retenerte para mí. En este sentido, aunque tiene su papel en la historia de salvación, el amor romántico y el amor de pareja y todo eso, de inmediato uno ve las tremendas limitaciones que tiene. Porque el amor romántico, el amor de pareja siempre es, aquí has quedado atrapado, aquí has quedado atrapada. Esto es, porque es la única manera de hacer hogar. La razón por la que Dios ha querido el amor de pareja es fundamentalmente porque esa es la manera de darle solidez a algo que se llama hogar. Entonces, los que van a hacer hogar, es comprensible que sigan ese camino. Pero nosotros, si de verdad hemos sido llamados por esa maravilla que es el amor de Jesús, nosotros entendemos que jamás la solución es apresar a la gente, ¿no? Cada persona es historia. Cada persona es camino. Cada persona es un peregrino, es una peregrina. Y debe seguir su camino, debe seguir. Eso es lo que nos dice San Pablo. Entonces, la medida de la fe es la que me permite reconocer la historia que Dios está haciendo conmigo y la historia que está haciendo con los demás. Y cuando yo empiezo a mirar a los demás como historias vivas del amor de Dios, las cosas cambian dramáticamente. Cuando los demás son historias vivas no son míos, son de Jesús. Y si son de Jesús, yo lo que quiero es que brille la gloria de Jesús en ellos. Y sobre todo hay algo muy hermoso. Si esa persona es de Jesús, si yo mismo soy de Jesús, tenemos dones diferentes. Eso es lo que San Pablo va a explicar en el resto de este capítulo. Por eso dice, el que tenga sabiduría que enseñe, el que sea apto para el servicio que sirva, el que pueda ayudar con la exhortación que exhorte y así sucesivamente. Es por eso. Porque San Pablo tiene conciencia de que en la medida en que una persona vive esto, a la luz de la revelación se da cuenta, yo no soy todo. Yo tengo una tarea, yo tengo un lugar, yo tengo un papel en la iglesia. Punto. Yo no soy todo. Y si yo no soy todo, la grandeza de Cristo no está en que yo suplante a los demás. La grandeza de Cristo está en que cada uno viva su vocación. La grandeza de Cristo está en que cada uno alcance su plenitud. Entonces, hay que cambiar esa expresión. Nunca cambies. No. La expresión tiene que ser, avanza, crece en el nombre de Cristo, llega a tu plenitud, ofrece tus dones para toda la comunidad, como lo propone San Pablo. Hay muchas otras meditaciones que podríamos hacer sobre este profundísimo capítulo. Capítulo 12 de la Carta a los Romanos, que hoy nos ha acompañado. Pero yo creo que estas reflexiones, por lo menos iniciales, nos ayudan a descubrir mucho de la riqueza que nos ofrece este apóstol. Y nos están invitando a examinar cómo estamos nosotros ante el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a nuestro Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gracias.